La máscara, el espejo y la ilusión. La dualidad es la teoría en la cual dos elementos o modos están activos en esta realidad. Es la creencia de que el universo opera bajo la influencia de dos fuerzas opuestas, el bien y el mal. Es la creencia que mantiene el juicio a flote. Dice que no sólo es correcto juzgar, es sabio hacerlo. Dice que saber lo que es bueno y lo que es malo es considerado seguro para muchos. La mayoría del mundo siente que la dualidad es una verdad, que las fuerzas opuestas están trabajando para proporcionar tensión a este mundo. ¿Por qué entonces es tan importante comprender la dualidad y no sólo entenderla, sino ver más allá de sus limitaciones? Es de vital importancia porque la dualidad no es una verdad. Forma parte de la ilusión, la oposición controlada, pero no es una verdad en realidad. Recuerda que uso el término realidad para referirme a lo que existe fuera de esta ilusión o lo que se considera verdad. Una vez leí un artículo de una mujer que sufrió un shock diabético y estuvo en coma durante varios días. Mientras ella estaba en ese estado de coma, como lo llaman los médicos, en realidad estaba descansando en un lugar que no es lo que llamaríamos tierra. Era un lugar de tanta calidez y luz que no podía encontrar palabras humanas para describirlo efectivamente. En su esfuerzo por tratar de transmitirnos esta realidad, dijo estas palabras. El amor no es ni un sustantivo ni un verbo, es todo lo que hay. Es más grande que la energía, más grande que el espíritu, que la presencia universal o cualquier otra definición que se pueda imaginar. O cualquiera de sus sistemas de creencias que tengan en este momento, debo decir que esta es una trampa, una ilusión en la que estamos viviendo, entre Dios y Satanás, dos caras de la misma moneda, solo una historia para mantenernos entretenidos y alejados de nuestro verdadero ser, verdadera voluntad. Y yo digo, agarremos las riendas de nuestra vida y vivamos plenamente a pesar de las dificultades que creemos que tiene este mundo, ya que ellos nos han hecho creer en esto y esto no es la verdad. Agarremos bien fuerte nuestro destino y seamos libres de dogmas y creencias limitantes que no nos dejan avanzar. Dejemos de sentirnos culpables por falsas moralidades y actuemos ahora, ya que nadie va a actuar por ti. Nosotros y solo nosotros tenemos la clave para nuestro despertar. Los quiero. Gracias. 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 Gracias.